Hola a todos, todas y todes los que acaban de sintonizar este nuevo capítulo de Escafandra Literaria, el primero de este año 2023. Es un gusto para mí tenerlos en este espacio de la revista Sputnik y Editorial Agujero de Gusano, donde charlamos con autores y autoras contemporáneos sobre sus obras, proyectos, procesos creativos y demás temas de interés para aquellos que se han sumergido en las profundas aguas del mundo literario. Mi nombre es Samantha Galán y quiero mandarles un saludo con mucho cariño a aquellos que han seguido este proyecto a través de las plataformas de revista Sputnik y que siguen esta transmisión por Facebook, YouTube o que nos escuchan a través de Spotify. Y bien, estoy muy emocionada de recibir a este invitado de Alfombra Roja, con muchos años de trayectoria y un estilo tan particular como inclasificable. Este escritor peruano-mexicano es considerado como uno de los autores más prolíficos y experimentales de la esfera literaria actual. Su novela, Salón de Belleza, está considerada como uno de los mejores 100 libros escritos en lengua castellana en los últimos 25 años. Estudió teología, ciencias de la comunicación y guión cinematográfico, esta última en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. En el 2001 funda la Escuela Dinámica de Escritores, en donde propuso métodos de preparación literaria alternativos y poco convencionales. Tiene un vasto repertorio de obras como El Jardín de la Señora Murakami, Flores, Perros Héroes, El Libro Uruguayo de los Muertos y Carta sobre los Ciegos para uso de los que ven. Sin más, me gustaría darle una afectuosa bienvenida al maravilloso escritor Mario Belatín. Hola, Samantha, muchas gracias. Qué buena presentación. No mereces menos, querido Mario. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás saludando? Bien, Ciudad de México. Muy bien, qué bien. ¿Estás en Oaxaca? Sí, Oaxaca. ¿En Oaxaca Centro? ¿Dónde? Sí, en Oaxaca, en Jalatlaco vivo, seguramente. Ah, sí, claro, conozco, tengo muchos amigos en Jalatlaco. Sí, yo sé que Oaxaca es un lugar que te gusta mucho visitar. Exacto. Pues aquí, a lo mejor cuando vengas podemos reunirnos para tomarnos un café, estaría genial. Ah, pues estaría genial, sí, me encantaría. Sí, este, bueno, este, para comenzar esta entrevista, me gustaría mucho, mucho que nos contaras cómo fue que supiste que te ibas a dedicar a las letras, cómo fue que despertó en ti esa curiosidad por el mundo literario. Este, pues hasta ahora no sé, ¿no? Puede parecer una respuesta retórica, pero pues es algo que uno lo va, lo va, lo va reinventando mientras uno va escribiendo, ¿no? A veces me preguntan, ¿no? Este, cómo se puede hacer para ser escritor, etcétera, pues, pero si alguien pregunta cómo puedes hacerse para ser escritor, pues ya está la respuesta, ¿no? De que, pues, no está escribiendo, ¿no? O sea, como, porque no hay una, un molde, ¿no? Predeterminado, porque precisamente si hubiese ese molde, pues yo me imagino que sería un escritor, pues, que no tuviera algo propio que decir, ¿no? Y justamente, pues, el arte en general, ¿no? Lo más importante es la sorpresa, ¿no? Que puede motivar, ¿no? Para un lector, para un espectador, una película y para el mismo autor, ¿no? O sea, yo lo que, por eso es que nunca hubo un momento concreto, pues, siempre cuento, ¿no? Creo que está ya publicado en algunos lugares, ¿no? Que fue cuando encontré una máquina de escribir, ¿no? Cuando pude, este, pasar una frase, ¿no? Pensada por mí o copiada por mí, no importaba mucho el contenido, pero pasarlo a un aparato, ¿no? De escritura y ver en el papel, ¿no? El sello, ¿no? El sello de la palabra impresa. Yo creo que ese fue un momento fundacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso ocurrió cuando era niño. Y desde entonces, pues, no he dejado de practicar la escritura, pero, pues, todavía no sé si soy escritor, ¿no? Yo creo que tal vez, sí, no sé. ¿Qué será ser escritor? Pues, alguien que escribe, ¿no? Sí, yo, yo, me parece interesante como separar, ¿no? La idea de escritura de literatura, ¿no? Eso, porque, entonces, sí podría decir que soy escritor porque escribo, ¿no? Y ahí a que hacer literatura, etcétera, eso ya es otro, es motivo, sería motivo de otro tipo de discusión, sí. Ay, qué maravilloso. Me acuerdo mucho, bueno, lo que acabas de mencionar. Me acuerdo mucho una frase que dice Oneti, que es un escritor que yo quiero mucho, que dice, yo soy escritor solo cuando escribo, decía Oneti. Y me lo recordaste totalmente que sí, Mario. Y, pues, me gusta mucho que toques este tema porque es algo que sí quería preguntarte y es, en los talleres literarios, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, que sí me dedico a practicar la escritura, ¿no? Y he tomado varios talleres, pues, está muy, está, hay hasta una especie de paso ya como de, de lo que se tiene que hacer para ser un escritor, ¿no? Pues, estas son las fórmulas que funcionan, ¿no? Se han repetido desde, desde que Hemingway es Hemingway, desde Carver, desde, etcétera, etcétera. Y yo sé que tú tienes una forma muy especial de abordar la escritura, el ejercicio de la escritura como tal, ¿no? Es como, bueno, se ha dicho, se ha hablado de esto por muchos años, ahora, pues, hay que, hay que destruir eso que se ha dicho, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú de estas nuevas formas o de las formas que tú estás practicando para crear la escritura o para hacer ejercicios de escritura en contraste tal vez con lo que se dice en los talleres tradicionales de narración? En principio, me parece que los talleres, pues, sí, está bien, hay un hecho, ¿no? Yo iría a un taller, por ejemplo, para, como para acotejar un libro mío, ¿no? A mí me encantaría, ¿no? O sea, como tener un previo, ¿no? Un grupo previo, ¿no? A la edición, ¿no? Para saber qué cosa pueden opinar, pero ya de alguna manera sabiendo o teniendo una cierta noción de una escritura, pues, que ya tiene muchos años, ¿no? Este, llevándose a la práctica, ¿no? Pero a mí me parece un poco extraño, ¿no? Este, cotejar algo con un grupo de personas que tampoco tienen muy definido hacia dónde quieren ir, ¿no? Pero lo que sí rescato de los talleres es el hecho de que se reúna un grupo de personas frente a el hecho literario, frente a la palabra escrita, ¿no? Que haya un grupo donde se pueda intercambiar ese tipo de saberes, de conocimientos, de experiencias, digo, porque no hay saberes ni conocimientos, pero sí hay experiencias. Eso sí me parece importante, ¿no? Porque en la vida cotidiana, pues, todo está hecho para que eso no ocurra, ¿no? Sino para que cada quien, uno de nosotros, pues, solo debes haber sufrido carne propia como yo, ¿no? Este, pues, somos como una suerte de, ya sociales, ¿no? De personas que, pues, estamos ejercitando algo que no tiene una razón de ser, ¿no? Hacia dónde va, etcétera. Y peor si se supiera hacia dónde va, ¿no? Ahí me daría más, allí sí me daría más, este, más miedo, ¿no? Que un joven que comience, una joven, un joven se dice, mira, joven es genérico. Este, un joven, este, que sepa dónde va me daría temor, ¿no? Porque justamente, pues, yo creo que uno es, se va formando, ¿no? Se va creando una manera personal de decir las cosas que es lo que yo valoro de un autor, ¿no? Que en este caso, pues, tú y yo, pues, por lo visto somos fanáticos de, o fans, o seguidores, o, no sé, sí, pues, nos gusta, ¿no? Onetti, ¿no? Que yo creo que es uno de los pocos que quedan, que van a quedar, ¿no? En la historia. Porque hay muchos autores, ¿no? Que pueden ser interesantes, este, coyunturalmente, etcétera. Pero hay pocos, ¿no? Que van a traspasar, ¿no? El tiempo, van a, más allá de sus propias circunstancias, del contexto en el cual estuvieron. Y uno de ellos es, pues, Onetti, ¿no? Para mí es un escritor fundamental, ¿no? Junto, pues, no sé, México podría ser un símil de Onetti, podría ser Rulfo, no sé, ¿no? Que va a pasar el tiempo, el espacio y va a continuar, ¿no? Este, bueno, y hay una serie de autores más, etcétera. Pero, pero ya que mencionaste a Onetti, pues, yo creo que es un buen ejemplo. Porque también hay algo en Onetti, que me parece sumamente interesante, que de alguna forma, él siempre escribió el mismo libro, pero nunca hizo una fórmula, nunca hizo una repetición de lo mismo, sino siempre es como dar un círculo, ¿no? En el infierno, por decir, nunca mejor dicho, ¿no? Porque si es un círculo dentro del horror humano, ¿no? Este, pero siempre dentro de este mismo espacio, ¿no? Desde el pozo, ¿no? Hasta cuando ya no importe, ¿no? Yo creo que siempre es el mismo, la misma atmósfera, la misma, pero en búsqueda constante, en constante movimiento, como un movimiento interno, ¿no? Porque no sentimos que estamos leyendo una receta, como a veces nos puede, suele pasar, nos puede pasar con alguno, su autor, ¿no? En cambio, Onetti siempre descubre algo nuevo. Y yo siento que, como en el caso de Onetti, uno como lector va descubriendo lo que él como escritor también va descubriendo, ¿no? O sea, que como que uno partícipe como lector de ese reto que se impone Onetti, ¿no? De poder escribir lo mismo y ser totalmente diferente, ¿no? Y de crear, pues, un universo propio, ¿no? ¿No? Pues, inventó, ¿no? Este, ese pueblo. Tanto Mariano. ¿No? Se inventó y, bueno, y junta cadáveres y las siguieron y todo, y los personajes vuelven y larsen y se desaparecen y la vida breve y ese primer capítulo, ¿no? De la mujer, este, operada. No sé, es como todo un mismo universo, ¿no? Y sin embargo, es novedosísimo cada vez que uno lee un libro de Onetti, ¿no? O sea, nunca, nunca termina uno como de excavar, por decirlo de alguna manera, las capas, ¿no? Que él va descubriendo de la naturaleza humana, ¿no? Que está situada, pues, en un nuevo tiempo, en un nuevo espacio, pero uno, pues, de alguna forma se conoce en Latinoamérica, Uruguay, sobre todo, ¿no? Ese país tan curioso, ¿no? Pues sí, va descubriendo ahí que ahí hay algo, ¿no? Este... Y eso me interesa, ¿no? La sorpresa, ¿no? La sorpresa dentro de un orden personal, ¿no? Porque, pues, para seguir con Onetti, disculpa que tú lo mencionaste, ahora yo voy a, parece que voy a hablar solo de Onetti. Pero, por ejemplo, tomas una página de Onetti, ¿no? Y lo reconoces. Digo, si yo te doy una página de Onetti y no te digo de quién es, pues, la reconocerías, ¿no? O sea, reconocerías que es él, ¿no? Porque son las obsesiones del mundo, ese tono lacónico, ese tono especial, ¿no? Es ese mundo. Y ese recurso que usa Onetti, que, pues, yo he visto muy pocos lo dicen, ¿no? Que dice las cosas más terribles, pero empieza a poner capas como veladuras, como si fuera un pintor, ¿no? Para ponerlas, para decir las cosas más terribles, porque dice cosas espantosísimas a veces, ¿no? Pero las tapan, ¿no? Las va tapando con capas de lenguaje, ¿no? O sea, haciendo como figuras retóricas, ¿no? Como para que un lector diga, ¿estará diciendo realmente lo que yo estoy pensando o yo soy el que está poniéndole eso, ¿no? Porque siempre está como destaparse, ¿no? Para no ser, obviamente, un escritor tremendista, ¿no? Que no lo es, al contrario, ¿no? Es alguien que va excavando en las profundidades del alma. Pero bueno. Y así es un poco lo que, de alguna manera, uno, yo digo, yo, porque digo, lo que hagan el resto de escritores, pues, sí es válido y cada quien haga lo que crea conveniente, ¿no? O sea, yo no voy a decir que tiene alguien otro que hacer o no, ¿no? Pero sí ese ejercicio de descubrirme a mí mismo, porque yo casi nunca sé lo que voy a escribir cuando me siento frente a la máquina, ¿no? O sea, casi nunca sé. O sea, hay un mood, hay una idea general, no sé, y de pronto, pues, yo soy el primer sorprendido, ¿no? Y quiero que sea así, porque si no, creo yo, me parece, porque pues yo hasta ahora no encuentro ninguna gracia ser escritor mayor, ¿no? Este... Si no se me quitaría la curiosidad, ¿no? De poder seguir escribiendo, o sea, como seguir escribiendo para saber qué cosa puede suceder, ¿no? O sea, sí, como enfrentarse a un universo distinto, ¿no? Como un universo que... Y que ya, pues, se me adelantó Neti, ¿no? Este... No tiene nada que ver con mi vida cotidiana, ¿no? O sea, como que... Como unas cápsulas en las cuales yo ingreso de tiempo y espacio de escritura y luego salgo de ella, pues, sí, no sé, pues, aquí vivo al lado del mercado, me siento a conversar con la gente del mercado, no sé, con la gente que pasa, o sea, sí, digo, y trato, llevo a mis perros, no sé, y trato de no arrastrar conmigo lo que sucede en esa cápsula, ¿no? Tan especial, ¿no? O sea... O sea, como que entro a ese espacio sin nada fuera y trato también de salir de allí sin llevarme nada, ¿no? O sea, no estoy todo el tiempo pensando en los personajes ni qué va a pasar, sino como que cerrarlo, cerrarlo, ¿no? Qué maravilloso que digas esto, porque, pues, yo creo que, o a mí me ha tocado personalmente que nos digan, bueno, es que como escritores tú tienes que manejar perfectamente el universo que muestras, ¿no? O sea, tú tienes que tener la historia ya más que clara, principio, final, personajes, todo, tono, etcétera, etcétera. Entonces, me da mucho gusto que nos digas esto, porque muchas veces yo no puedo hacer eso, o sea, yo me siento, y aunque yo ya tenga una idea de lo que va a pasar, al final no termina pasando eso, y eso, pues, es sorprenderse también uno como escritor, que es lo que estás mencionando, ¿no? Creo que es verdad que si como escritores tuviéramos ya todo hecho, ya todo planeado, pues, no tendría a lo mejor tanto chiste, ¿no? Como, o sea, para mí, para mí quien estoy escribiendo la historia, pues, no tendría como que tanto caso, pero dejarte sorprender por el mismo ejercicio de la escritura y por ese flujo de la historia, que es totalmente autónoma a mi ver, a veces, de nosotros, pues, es genial y me da mucho gusto que lo menciones y se lo menciones a quienes están sintonizando esta entrevista. Y es también muy interesante que digas que es una cápsula de tiempo y espacio en el que no te quedas, porque mucha de tu obra, pues, no sé, habla de un personaje que se llama Mario, que tiene características muy similares a las tuyas, que tiene una vida muy similar a la tuya y pues, obviamente, estás jugando con eso, ¿no? Entonces, me da mucho, o sea, me gusta pensar, y ahorita tú me dirás si tal vez no es así o es así, que es una forma de tener varias realidades, ¿no? O sea, no es como una realidad que existe o a la que nos enfrentamos, sino que hay varias y que a través de la escritura o del ejercicio de escribir se pueden transformar. O sea, la escritura como un medio de transformación del mundo. ¿Qué opinas de esto, Mario? Sí, pero antes me gustaría aclarar de que habrá personas que les funciona el otro método también, ¿ah? O sea, no he dicho que no hay que hacerlo, ¿no? Igual habrá alguien que quiere poner personajes, historia final, plot point, no sé, y así se siente más cómodo escribiendo, ¿no? O sea, justamente lo que yo planteo es que haya una libertad, ¿no? De que cada quien vaya moldándose a cómo va sintiendo su propio proceso de escritura, ¿no? Porque tampoco quiero que se entienda, ¿no? Que yo estoy diciendo que eso no vale. No, pues habrá gente que le sirva. Lo que digo, que creo que es un poco lo que quisiste decir, que no es la única forma, ¿no? Que es un poco lo que se intenta desde una perspectiva un tanto escolástica, ¿no? Se debe, lo dijiste, ¿no? Se debe. No, no se debe hacer nada, no, no se debe. Ya desde el momento en que se debe, mejor ya déjalo, ¿no? O sea, no, no se debe. Ya, dedícate a otra cosa, ¿no? O sea, porque no debo, o sea, al contrario, tengo que estar en un lugar donde ni siquiera tengo yo posibilidad de elección, ¿no? No es que elijas, no sé, si yo te pregunto, por ejemplo, Sammy, que te gusta escribir, pues no, esa respuesta no, no, no hay, no hay en el lenguaje, no, no es que te guste escribir, sino tienes que hacerlo, ¿no? Y puede no gustarte, puede gustarte, es como una sensación tan extraña, ¿no? Como que, claro, y alguien de fuera te diría, diría, ¿no? No sé, yo que te conozco de afuera te digo, ah, le encanta escribir porque está escribiendo todo el día. No, está escribiendo todo el día, eso sí es verdad, pero de allá que le encante, pues es otra cosa, ¿no? Es una sensación muy contradictoria, ¿no? Y con respecto a lo otro, pues sí hay un juego, pero es un juego muy, muy, muy racional, ¿no? En el hecho de que soy yo mismo, ¿no? Porque yo juego con eso de una supuesta autobiografía, etcétera, pero eso es por edición, ¿no? O sea, como porque a mí lo que más me interesa, creo que lo dije en un momento, ¿no? Es que mantener a un lector de principio a fin, ¿no? Del libro, ¿no? O sea, buscar elementos de seducción, ¿no? Literaria, ¿no? Narrativa, ¿no? Escritural, ¿no? Para mantener. Y de pronto yo pongo mi nombre, o pongo características que supuestamente me corresponden, o sí me corresponden, etcétera, pero eso está muy pensado, ¿no? O sea, no es que, no es que se me pasa eso, ¿no? Justamente eso ocurre casi siempre, porque también debes saber, ¿no? Porque muchos, digo, eso como muy obvio, pero hay muchas personas que creen que así como fue escrito, así es como es publicado y así es como ha teído, ¿no? No, es todo un trabajo de edición. Entonces hay un momento donde no hay creación, por decir de alguna manera, ¿no? Donde trabajo la edición de los textos, ¿no? Y entonces hay decisiones muy racionales, una de ellas es esta, ¿no? La de, voy a poner este dato autobiográfico, ¿no? Pero mentira, ¿no? No es autobiográfico necesariamente, muchas veces no es, la mayoría de veces no es, pero entonces yo sé que van a pensar que es autobiográfico porque eso me va a servir para que el lector piense que es autobiográfico y entonces eso va a llamar más la atención, no sé. Entonces eso ocurre en un espacio de edición, ¿no? Porque sí estoy convencido, y estoy convencido pues por el tiempo que llevo escribiendo, que no escribo así como de autoconfesional, ¿no? Eso no, 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 eso me interesa, ¿no? O sea, me interesa que el texto surja por sí mismo, ¿no? O sea, no es que yo, pero a veces lo hago a parecer como si así fuera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues escribo también como si fuera Japón o como si fuera Mediano Oriente, ¿no? Medio Oriente, etcétera, ¿no? Y pero pues eso es como para mantener el no tiempo y el no espacio nada más, ¿no? Sí. Fíjate que también, bueno, ya hablando como de tus personajes, pues también me gusta mucho que tú tengas el ojo puesto en personajes de alguna forma marginales o marginados, que a lo mejor es más difícil para la gente o no acaparan casi siempre la atención, ¿no? Pienso, no sé, en alguien que está pidiendo limón afuera de una iglesia o de cualquier lugar. Y la gente pasa y casi siempre su vida no le importa a nadie, ¿no? Y es estos personajes los que a ti te gusta rescatar o que veo que sí los ves, ¿no? O sea, tus ojos sí los perciben. Y yo me refiero, o quisiera decirlo específicamente, en Carta de los Ciegos. Los Ciegos, sí. Que va a cambiar el título, sí. Qué hermosa, qué hermosa novela, me encantó, porque hablando de cosas que nos sorprenden, pues es una novela que está escrita de una forma muy especial, no sé, en segunda persona, o sea, mantienes todo el tiempo esa voz en segunda persona y no tiene párrafos, ¿no? O sea, es todo seguido porque, pues a fin de cuentas es una personaje. Bueno, es, son, se trata de dos hermanos que están en una colonia de alienados donde se recluye a la gente, pues con a los locos, digamos, ¿no? Claro. Entonces ellos conviven con jaurías de perros que hay alrededor salvajes y que de vez en cuando matan a algún paciente, ¿no? Esto es algo muy impresionante. Entonces yo cuando leí, pues, o sea, desde el principio acaparas la atención, o al menos la mía, ¿no? Del lector. Y yo pensé, o sea, cuando lo leí se me hizo algo increíble, ¿no? Por, por muchas, muchos recursos que tú utilizas como esta reiteración de escenas, como los dos en el barco, como regresar a, 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 a esta, a esta clase donde hay un escritor que pretende que todos los que están ahí hagan una novela en conjunto, ¿no? Que también se me hace algo increíblemente interesante para plantearse, ¿no? O sea, realmente se puede hacer eso, o sea, es maravilloso, me encantó. Y que aproveches justamente esto para también hacer reflexiones sobre lo que es ser un escritor, ¿no? Que es con, con este personaje que les está diciendo también pasajes de su vida, ¿no? Me gustó mucho esta parte donde habla de, de, que estaba en Cuba y que tenía que ir con un hombre, ¿no? Para, sí. Entonces, me, me gustó mucho y me, me impactó mucho que cuando googleé, porque dije, ay, ¿de dónde habrá sacado este nombre de Chepare? ¿Qué significa eso? Y me di cuenta de que existe, o sea, que este lugar sí existe, qué impresionante. Y los perros también existen. No, es una barbaridad. No, pero espera, tengo una noticia nueva, porque ayer se ha incendiado. Y los jucleas, pon en google, pon ahí colonia de no sé, Chepare, ayer se incendió. Y existe el lugar, pero también existen los perros que se toman a los pacientes. No sé si viste la noticia. Sí, 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 lo vi. Entonces, este, me gustaría mucho que nos hablaras de, de este, de esta novela específicamente, ¿no? De cartas sobre vecinos para ustedes. Y yo, es muy curioso porque yo siempre huyendo, ¿no? Aparentemente al realismo, ¿no? Rehuyendo a, a una, a los libros sociales, ¿no? Así que, que, que coyunturales, ¿no? Que es de alguna manera lo que me refería al comienzo, ¿no? De cómo hay autores que se, que se valen de lo coyuntural, de, de su entorno, ¿no? Pero para hacer libros que, que trasciendan, ¿no? El tiempo y el espacio fueron escritos. Y sin embargo, pues aquí, este libro, pues tú googleas, Instituto Colonia de Ingenieros de Chepare, pues ahí ves que, que, pues sí, es un lugar para, para enfermo mentales, donde convive una jauría de perro salvaje que se come a los enfermos, ¿no? A los locos, ¿no? Y que no hay forma de, de, de resolver el problema, porque, pues los, los grupos de ayuda animal, se, 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 se ponen de acuerdo para evitar la erradicación de los perros, pero no hay grupos pro locos, ¿no? Que no hay, no conocemos grupos pro locos, ¿no? Que salven a los locos que son, este, atacados por los perros. Y precisamente ayer se incendió, entonces si lo puedes buscar en el Google, pues ahí vas a ver que se incendió una parte, ¿no? Este, es muy curioso. Y aparte que nos saques a colación y justamente ayer un amigo de Uruguay, porque está, queda en Uruguay esa, ya que estamos hablando mucho de Uruguay esta tarde, este, un amigo uruguayo me dijo, mira, esa noticia se acaba de incendiar la colonia de alienados de Chepare. Y este curso, y este profesor, pues soy yo, la verdad. Porque este curso yo lo dicté. A ver, este curso de las novelas que se hacen en una semana, en colectivo, pues yo las vengo haciendo hace muchos años, ¿no? Este, he hecho muchísimas. Este, he hecho en otro idioma, en otros idiomas incluso. Las he hecho en portugués, en Brasil, este, y sale el libro editado. Y yo hice este libro con un grupo de personas ciegas y sordas, en este caso los hermanos, este, en Guadalajara. Y el Darfil, que es un personaje que aparece, pues sí salió publicado, ese libro está publicado. O sea, todo es verdad. Es terrible, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer, en realidad, lo que hago, ¿no? Tal vez, lo que hay que hacer, no, no hay que hacer lo que yo hago, tal vez es como mirar la realidad desde otra perspectiva, un poco cuando hiciste, ¿no? Puse el ejemplo, ¿no? De alguien que nadie ve. Y no tanto la idea que seguramente en esos talleres que mencionas, porque hay talleres de todas clases, etcétera, porque yo sí creo en un taller de acompañamiento, ¿no? De acompañarse todos, para conversar eso desde un nivel, desde un mismo nivel, desde una horizontalidad, donde no hay un director del taller. Eso sí me parece interesante, ¿no? Que haya un espacio que nos demos, ¿no? Para discutir, para conversar sobre el hecho literario, sobre la escritura, ¿no? Porque en la vida cotidiana no se puede hacer. Eso me parece genial. Pero ya lo que dudo es cuando haya alguien, como tú mencionas, ¿no? Que se ponga en una situación superior para decir, eh, deben hacer esto, deben hacer lo otro, deben hacer lo otro. Y también, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado ver, ¿no? Este, letreros que dicen, se dan clases de novela por Pedro Pérez, ¿no? Este, no sé qué. Entonces yo digo, pero señor, pero si usted va a dar una clase de novela, pues no la escribe, ¿no? Porque usted, ¿quién es? ¿No se ha visto que la dan así personas que nunca han escrito nada, que no tienen ningún nombre ni nada, ¿no? O sea, digo, que no, que sus obras no han funcionado, no sé, que no. Entonces uno dice, pues en lugar de dar clases, ¿por qué no escribo usted la novela y se vuelve un escritor? No sé, si ya sabe tanto, ¿no? Este, entonces voy contra eso, ¿no? Contra lo escolástico, ¿no? Contra la idea academicista, ¿no? De que hay que hacer, hay que hacer, no, no hay que hacer, ¿no? Porque justamente, pues, busco un ejemplo, ya no quiero volver a Onetti porque ya vamos a estar ese chole ya con Onetti, pero busco un ejemplo cualquiera, pues, que justamente nos interesa porque hace las cosas que no se deben hacer, ¿no? No sé, cualquier autor, tanto literario como cinematográfico, etcétera, ¿no? Que ahorita van a tu mente, justamente hizo lo que no se debía hacer, hizo algo que, pues, no sé, que no estaba en orden, dentro del orden, ¿no? Dentro de orden, ¿no? Y incluso también esos libros que nos quedan en la memoria, no sé, que nos cambian la vida, tampoco pasa nada, ¿no? Como también suelen decir, ¿no? Que hay que tener mucha imaginación, etcétera, ¿no? No sé, un señor que percibe una ballena, ¿no? Este, en el cine, ¿no? Un señor que le roban una bicicleta y nunca la encuentra, no sé, no hay más. Y sin embargo, sí hay más, está el mundo ahí, ¿no? O alguien que se despierta convertido en una cucaracha, no sé, tampoco es que haya así como un sin número de imaginación. Y sin embargo, son los libros que realmente, pues, este, y las obras, ¿no? En general, que nos marcan, ¿no? Entonces, pues, sí, este, sí he llevado a práctica ese ejercicio, sí se hizo el Darfil, ¿no? Que es el personaje que aparece en este libro, sí ese título tiene que cambiar, una nueva edición que va a salir en, va a salir en la tono negro, porque el título original era, este, síndrome chepare, ¿no? Este, pero por culpa de una influenza que tuve así repentina, precisamente se me ocurrió cambiar el título por este lideró, ¿no? Un viernes, me acuerdo. Y entonces me habían hablado de la editorial que ya iba a entrar a imprenta la portada, ¿no? Y entonces yo dije, ah, ¿sabes eso? Como también te va a pasar, ¿no? Les pasa a muchos, ¿no? Que tienen una gran idea, pero, pues, hay que macerarla, ¿no? Hay que ver si al día siguiente o tres días después siguen pareciéndole a uno buena idea. Entonces ese viernes, que me acuerdo que, temprano, porque aparte parece que la, bueno, esa influencia que me dio, pues, da muy, muy, muy abrupta, es de un momento a otro, ¿no? Porque yo tenía así como cierto, implicaba un poco, no sé, la nariz, ¿no? Cierto, como una alergia, una cosa así. Entonces yo dije, ¿no? Ah, mire, estoy jugando con esta idea, ¿no? Entonces yo dije, mire, ya cámbienle de Chepare o síndrome Chepare, pónganle este título de lideró. Y una hora después, dos horas después, yo tenía 40 de fiebre y tuve que tomar las tarcillas para la, para la influencia. Y estuve muy mal, ¿no? Estuve una semana así con una influencia muy fuerte y ya el libro, pues, apareció con este título, ¿no? Que tiene que ver con lideró, que sí, bueno, también ya es el título, pero es un muy largo, no sé. Este, y también hay un error en ese título, porque yo hasta ese momento pensaba en que los sentidos tenían como una escalafón, ¿no? Y como que la vista era superior al oído, ¿no? El oído a veces es superior, ¿no? Y el olfato, después me di cuenta también, si quieres te cuento la anécdota, porque me di cuenta que el olfato es el peor sentido que tenemos. Y claro, en todo caso, si llevar ese título sería carta para los que no ven ni oyen, para aquellos que no pueden leer ni escribir, ni oír, ¿no? O sea, para los que no pueden, ¿no? Porque siempre hemos, sí, tenemos la tendencia de pensar que la vista es como el, el, el sentido más primordial, ¿no? Que está por encima del escalafón, ¿no? El, el sonido también. Y eso lo veo cada vez más en cine, ¿no? Que a veces el, el sonido de una película, pues es la que crea muchos, muchos efectos, mucho más importantes a veces de la propia imagen, ¿no? Este, pero todo esto para decirte que sí, es mezclar dos experiencias para hacer una tercera que es totalmente ficcional. Porque tampoco quiero hablar de lo que sucedió con ese grupo de muchachos que yo, en el cual yo estuve. También ese, ese profesor que llega, soy yo y no soy yo. Este, y también los, los ubico en un lugar donde efectivamente, pues este, hay perros que se comen a los pacientes. Entonces fue mezclar situaciones, límite, de los cuales he sido, soy testigo, he sido, fui testigo en ese momento, y las mezclé en un, en un espacio, pero que ya entra a otro espacio, ¿no? Que es un espacio totalmente ficcional, ¿no? Que es pues el espacio que te debes sentir cuando, pues no sé, me agarra, cuando se dice, ¿no? Me ha agarrado este libro, o estoy totalmente subsumido en la escritura, que es un espacio muy curioso, ¿no? Que no hay en castellano un término, ¿no? Para definirlo, ¿no? Donde uno está entre dormido, despierto, como en éxtasis, imagino que eso pasa, ¿no? Con los místicos, a los, ese estado zen, ¿no? Ese estado donde que no es consciente, inconsciente, ¿no? Donde uno está totalmente, cuando, pues no sé, cuando uno encuentra un autor que lo subyuga, ¿no? De pronto ingresa a ese universo y no puede salir de él, ¿no? Y está en ese, en ese, como, como hipnotizado, ¿no? Tanto como lector, como también como televidente, ¿no? Porque, tipo, televidente es de televisión, ¿no? Como, como espectador, ¿no? De teatro, cine, etcétera, cuando realmente hay algo que, que una película, una, porque yo no hago distinciones mucho, ¿no? Entre literatura, escritura, cine, sino para mí, y eso era como una de las características principales, fue una de las características principales de la Escuela Dinámica de Escritores, ¿no? Era que la literatura entrara al área del arte, ¿no? Porque, pues, tratan de arrebatarlo siempre. Y actualmente también está en un problema crítico, me parece. Tampoco me interesa, digo, repito, porque cada quien haga lo que quiera. Pero sí siento, como lector, que está siempre, siempre se quiere como agarrarse la literatura, escaparla del área del arte para llevarla al lugar de las ciencias sociales, o al lugar de la denuncia, o al lugar, a un lugar de otro, otro espacio que no sea el de estrictamente artístico, ¿no? Y con artístico sí me gustaría aclarar, ¿no? Porque a veces la gente piensa que lo que quiero decir yo es que sea una pureza, que no refleje la realidad circundante. No, sí, reflejar la sociedad circundante, pero no de una manera directa, ¿no? Porque para eso existen otras disciplinas, ¿no? Mucho más eficientes, no sé, la antropología, la sociología, el periodismo, ¿no? El decir las cosas, no sé. De pronto, si tú quieres hablar del horror de Chepare, por decirlo de alguna manera, ¿no? El incendio de Chepare, pues yo creo que es más efectivo que pases un año o ocho meses en un libro creando este espacio así medio fantasmal, ¿no? De esta institución. Me parece mucho más efectivo que usar el canal de YouTube para contarnos de manera directa lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, mira, hay un lugar donde a los dementes hace que los perros se los coman o se acaban de incendiar, ¿sí me explico, no? Es como... Y para eso existen otros elementos que son mucho más efectivos. Entonces yo siento que la literatura, para mí, la escritura, pues tiene que ver con escaparse de esa realidad inmediata como para poder entenderla de una manera mucho más profunda, ¿no? Mucho más... Sí, ver cómo funciona, cómo está estructurada, no sé. Y utilizar ciertos elementos, sí, de lo cotidiano, pero como pretexto, para dar de otra cosa. No sé, Salón de Belleza, por ejemplo. Pues sí, Salón de Belleza, mi libro, pues habla de la peste y habla de la belleza y la muerte. No habla de un peluquero que tiene una peluquería en un barrio marginal. Sí, está ahí presente. Y también esto, ¿no? Los hermanos ciegos que hablan. Sí, están ahí presentes, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de la comunicación y de la palabra y de cómo la escritura puede salvar las vidas. ¿Sí me explico? Porque eso que decimos de manera muy poética, me salvó la vida escribir, me salvó la vida leer, ¿no? Que se dice de manera así como bombante. Pero no es demostrarlo, que sí, que si ese hermano no tiene esa escritura constante, pues sería una persona fuera del tiempo y del espacio, porque no tiene forma de comunicarse, ¿no? O con nada. Entonces es un poco por ahí, ¿no? Sí, es maravilloso que me siento iluminada de que sí, o sea, por supuesto que sí, es algo mucho más profundo, ¿no? Y yo creo que también tocas como lazos de familia, ¿no? Como la relación que tuvo con su madre, ¿no? Este Isaías, que siempre apaga el tubito cuando habla de eso, porque pues a fin de cuentas también hablas de otras dificultades, ¿no? De los lazos familiares, que me gustó mucho también. Ah, no, en este libro último está peor, Isaías, porque he vuelto a aparecer. Y el libro comienza, el libro que se llama La Matanza, que es, bueno, ya después que me preguntes, ¿no? Sí, es peor, es peor todo lo que le pasa. Bueno, con la madre esa de Isaías y Ney. Sí, perdón. Lo necesito, lo necesito leer, porque es maravilloso, porque además, o sea, es un libro de 90 hojas, y yo no pude parar de leerlo, o sea, fuera de que el propio ritmo de la novela te va llevando de que no hay pausas, pues, o sea, tienes que seguir y seguir y seguir y seguir, porque está... Sí, pero también lo puedes tirar, ¿no? Así como si, ah, me hartaste. No, porque pues es que uno, o sea, claro, la chica, la hermana, pues, o sea, está escribiendo y escribiendo y escribiendo, porque también esa es la forma en la que ella tiene de sobrevivir, ¿no? Entonces, a ella lo que la mantiene también con vida es esa comunicación que mencionas de traspasarle, de que pase por sus manos y por su oído, que no está muy bien, de hecho, a su hermano, ¿no? Entonces, eso es muy maravilloso, me gustó muchísimo, y pues, si no conocen esta novela, Carta para los Ciedos Parosos de los que ven, por favor, compren, vayan a comprarla, porque es maravillosa, y creo que para cualquiera que, pues, que le guste la escritura o que pretenda dedicarse a escribir, pues, es una lección de narrativa. A mí me gustó, así lo tomé yo, y me gustó mucho. Y de alguna manera tiene que ver con lo que dijiste en los talleres, ¿no? Porque es como paradójico, ¿no? Cómo alguien que dedica su vida, da la vida por escribir, ¿no? Le mandan a hacer clases de cómo debe escribir. O sea, que entonces es como lo que tú me estás diciendo, ¿no? De que tiene que escribir así, hasta, ¿no? Cuando, pues, realmente, pues, uno está desgarrado escribiendo de una manera como puede, ¿no? Como siente, como realmente. Y eso hace que tengas la marca personal, justamente, que va a ser que yo quiera leerte a ti y no a otro, como, pues, sucede, ¿no? Porque uno no va a la librería, digo, si uno es un lector más exigente, imagino que un lector del aeropuerto, un lector que quiere divertirse un rato, pues, sí, le dará lo mismo leer cualquier cosa. Pero cuando uno, un lector que de alguna manera tiene un placer en la lectura, un ejercicio, pues, va y pide un autor, no otro, ¿no? No es que deme un libro, ¿no? Quiero leer, ¿no? Que es un poco también lo que me da un poco de gracia y también gracia triste, ¿no? Este, con las campañas de lectura, ¿no? Que las campañas de lectura siempre hay que leer y leer es bueno, es como, coma frutas y verduras. Y claro, pues, no van a funcionar nunca, pues, esas campañas, ¿no? Lea 15 minutos, lea, no, ¿cómo que lea? Lea, ¿qué? No, o sea, nunca, nunca, en esas campañas nunca hay contenido, por ejemplo. O sea, siempre es como, hay un deber, ¿no? Tiene que leer, tiene que leer. ¿Qué leo? La lata del café, el... no sé, ¿qué leo? No sé. Digo, si sigo al pie de la letra de esas campañas, pues, no sé. Y bueno, eso, ¿no? Que no da lo mismo leer a un autor. Uno va y elige un autor, porque eliges un universo que ningún otro autor puede recrearlo. Y entonces, justamente, es lo que yo quería que se mantuviera en la Escuela Dinámica de Escritores, en el momento de que nadie escribiera, sino que se escuchara la mayor cantidad posible de creadores para que cada quien construyera su propio mundo sin tener una intervención directa, que es un poco lo que me decías al principio, ¿no? Que yo... ¿y dónde está el final? Ah, no, pero así no, los personajes tienen que estar bien delineados, no sé, etcétera. Y sí. Hablando de escritores que, o sea, la escritura le salvó la vida, no sé, pensé en Robert Batser, ¿no? Como, yo creo que es como, como es un escritor que a mí me gusta mucho, Robert Batser, pues, este, ahora sí que la escritura también le salvó la vida, o sea, era como, pues, él escriba porque esa es su manera de estar, de permanecer en el mundo. No sé si conozcas a Robert Batser. Sí, por supuesto. Sí. Sí, pero él no quería que nadie lo leyera, ¿no? Porque al final ya escribía con micro, con microletra, ¿no? Y él con lo que quería era huir, porque él decía, ¿no? Que él había, que él estaba, que él estaba en el hospital psiquiátrico para ser loco, ¿no? Para ser escritor, ¿no? Porque cuando venía el amigo, ¿no? No sé si le hice el libro de los paseos con Robert Batser. Ah, sí, sí. No, pero no me acuerdo. Este, bueno, y entonces él decía, pues, no, yo estoy, claro, y aparte mucha gente, pues, porque el prestigio que tenía Robert Batser, que fue, pues, una influencia de Kafka, ¿no? Para Kafka el escritor preferido era Batser. Este, pero él decía, no, 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 yo estoy aquí recluido para ser loco, ¿no? Para ser escritor, ¿no? Yo estoy en este lugar de locos para ser loco. Y él trataba de huir del lector, ¿no? O sea, hacía exactamente lo opuesto a lo que supuestamente debe ser un escritor, o lo que hacen, ¿no? Que van a la feria y gritan y quieren los aplausos y empiezan a contar anécdotas simpáticas y quieren comprar los libros. Él hacía lo contrario. Entonces, al final ya no pudo nada más terrible que escribirlo en microescritura, ¿no? Escribía así de una manera tal que nadie pudiera leerlo, ¿no? Porque él quería escapar de ser escritor. O sea, como ser un escritor del margen, un escritor que no escribía, ¿no? O sea, ¿sí viste los micro relatos de Valser? Sí, sí. Que tienes que verlo, que bueno, pues ya los ampliaron, pero eso no sabían que los estaba haciendo. Los hacía escondidas en el hospital. Y no sé cómo adquirió esa destreza para escribir en minúsculísima, ¿no? Para que nadie sepa que escribía. O sea, justamente todo lo opuesto a lo que te dicen, o el deseo que pueden tener todos. Ah, que me publiquen y que tener más lectores. Y no, era como al revés, ¿no? Ajá. Sí, no, Valser para mí es un también un... Ay, mira, qué curioso. Tenemos los mismos referentes. Sí. Sí, Valser para mí es fundamental. Sí, creo que... Yo creo que por eso yo... Bueno, yo sí conecto mucho con tu obra porque me gusta mucho que de alguna forma pues pongas el ojo en estos personajes, ¿no? Que es algo que yo también trato de hacer porque es lo que a mí me llama la atención. Entonces, no sé, pues tengo un montón de obra tuya que me gusta como los fantasmas del masajista. Yo me acuerdo que fue de las primeras cosas que leí de ti y fue una locura y me encantó. Entonces, pues, no sé, no sé si tienes algún proyecto ahorita en puerta o tienes algún evento al que te gustaría invitar al público que ahorita nos está viendo. Sí, lo que pasa es que estoy... A ver, ya no... Cada vez me hace más difícil encontrar mis libros porque... Porque, pues, ya no quiero, ¿no? Estar con las editoriales transnacionales, etcétera, ¿no? Por razones... Ay, no ideológicas, porque eso suena así como si fuera yo así como marxista. Pero, pues, ese libre mercado y ese neoliberalismo de estas transnacionales gigantes, ¿no? Random House, Planeta, que tienen 80 editoriales donde lo que hacen es estandarizar el gusto, no sé. Entonces, yo me siento, pues, como que no es muy honesto, ¿no? No sería muy honesto de mi parte que ese sea el vehículo, ¿no? Donde justamente esté lo que yo escribo, que de alguna manera estoy totalmente en desacuerdo con las maneras en que manejan, ¿no? El mercado, en que manejan las escrituras, en que manejan las lecturas, en que esconden autores, en que ponen autores en primer lugar, que saben que van a vender, en que van a ser escrituras mucho más legibles, ¿no? Y entonces, pues, sí, no, no, no... Publico editoriales independientes, ¿no? Estos dos últimos años he estado publicando muchísimas editoriales en Argentina, en Chile, en Perú. Pero son ediciones furtivas. O sea, son ediciones clandestinas, o sea, casi clandestinas, digo, porque tienen un poco... O sea, así que, me escuché que tenían un editorial ustedes, a ver si me quieren publicar algo. Este... ¿Tienen, no? Sí, Agujero de Gusano. Agujero, aquí, sí, exacto, aquí lo estaba leyendo, Agujero de Gusano. Este... Sí, pero son libros que son... Lo que quiero es como mostrar el proceso en el cual está yendo mi escritura, que va siendo intervenida. O sea, hace un rato, pues, hablé, ¿no?, de que aparece de nuevo la discusión, esto, en los hermanos ciegos y sordos, ¿no?, de la madre, ¿no? Que lo mejor que le pudo haber pasado a la madre es que fuera con un hombre, que los haya dejado abandonados, etcétera. Y entonces es como libros que aparecen en estas editoriales, que no están, que no están en establishment, no son transnacionales, ¿no? Y que, de alguna manera, nunca más van a aparecer esos libros. O sea, van a tener vida propia solo en la edición que aparecen, porque luego, con ese mismo material, yo lo voy a intervenir nuevamente. Y ese material, y ese texto, va a formar parte de otro texto más grande, más complejizado, lo voy complejizando, voy cambiando. Y entonces tú, como lector, te vas a encontrar, si decías que has leído cosas mías, pues, te vas a encontrar con cosas que ya conocías, ¿no? Por ejemplo, con los hermanos ciegos, el salón de belleza, el fantasma del masajista del loro, la madre que se convierte en loro. O sea, todo eso vuelve a aparecer, pero desde otra perspectiva y creando otro universo más, ¿no? Y para eso me está ayudando muchísimo, a partir del COVID, ¿no? Que, de alguna manera, pues, sí, se maquió, digo, se maquió al mundo, ¿no? Y las víctimas y todo el horror. Pero a mí, menos mal que no me pasó nada. Digo, no sé si menos mal, pero bueno, no me pasó nada. Este, digo, de salud, pero, pero, retomé ya de manera mucho más de... O sea, tomé como decisiones, ¿no? Una de ellas es esto, de no volver a una transnacional. Y otra es volver a la máquina de escribir. Y entonces, al momento de la máquina de escribir, que es la misma, ¿no? La misma máquina de escribir que tengo yo desde los 10 años, que no sé por qué está ahí. Está ahí, ahí está, ahí a la... Entonces, retomo y entonces me doy cuenta que es como una caja de resonancia de imaginarios. Entonces, yo escribo allí y entonces empiezo a imaginar, no sé, cosas de mi misma escritura, ¿no? Como para hacer como una especie de gran libro, infinito, absurdo, ¿no? Que me va a acompañar hasta que me muera, ¿no? Así como la idea lacaniana, ¿no? De que hacer un psicoanálisis es la mejor forma de acompañar nuestro camino hacia la muerte, ¿no? Que, bueno, suena un poco dramático, pero pues es la única verdad que tenemos verificable, ¿no? Que nos va a pasar. Y entonces es como una escritura que de alguna manera creo que la palabra fin la va a poner... Ya que nació esta escritura sin una decisión, ¿no? Racional. Pues acabará así también, ¿no? O sea, la palabra fin la pondrá, pues, el día de mi muera. Y entonces es volver... Entonces cada edición que hago es como una especie de punta de iceberg, ¿no? Que eso lo hacen mucho los artistas plásticos, visuales, ¿no? Que de alguna manera van exponiendo su trabajo en información, su trabajo en el proceso, ¿no? Y van recibiendo distintos feedbacks, ¿no? Frente a esa idea también clásica que se tiene del escritor, ¿no? De que tiene que estar 10 años tratando de hacer la obra definitiva, la obra que no se puede cambiar en una coma, etcétera, ¿no? Si no es una obra en constante movimiento, ¿no? Que va a ir cambiando de acuerdo o se puede publicar también de manera fragmentaria, ¿no? En estas distintas ediciones, ¿no? Por eso me interesan mucho las historias independientes. Porque aparte también esto surge de una idea que tuve desde hace tiempo que de alguna manera las verdaderas escrituras que nos pueden interesar, ¿no? Y sobre todo, pues, ya que tú estás como subiendo la vara, ¿no? Hablando de Onetti, Balser y algo de Rulfo, ¿no? Yo siento que la narrativa del siglo XXI de alguna manera se va a moverse, debería moverse, tiene que moverse, digo, como la poesía en el siglo XX, ¿no? Que es para un grupo, o sea, no hay que masificarla adredo, ¿no? Porque tampoco funcionaría. O sea, yo no siento que una escritura compleja, ¿no? Que la vendas, trates de venderla con técnicas de marketing, etcétera, pues al contrario, que yo creo que produciría un efecto adverso, ¿no? O sea, como que, sino que sea un, como los poesías, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Que eran ediciones de mil, dos mil ejemplares, ¿no? Que era como para los iniciados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para los que realmente gozan con la palabra, con las capas, con, ¿no? Y lo otro, pues, y se va a ir abriendo, ¿no? Poco a poco los campos, creo yo. Y las grandes editoriales, las gran, el gran lector, el lector masivo, pues sí, le da cada vez cosas más infantilizadas, ¿no? Porque es lo que se va infantilizando el asunto, ¿no? Porque cada vez los libros, pues, esos que están en las mesas de novedades, pues son como buenos y malos, libros que se resuelven en la portada, ¿no? Que tú lees la portada y ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Donde tú como lector no tienes la opción de construir también tu propio relato, ¿no? Eso, eso para mí es muy importante. Que yo pueda, no sé, en cine, vamos a poner un ejemplo algo extremo, ¿no? Tarkovsky, ¿no? Entonces tú puedes crear tu propia película, ¿no? Es tal que, este, no sé, es el sacrificio, no sé, lo que quieras, ¿no? En la mesas de Iván, tú puedes, digo, aparte de lo que te está contando, tú puedes también recrear y también puedes tú rearmar, ¿no? El texto, ¿no? Entonces yo siento eso, ¿no? Que de alguna manera, pues sí, buscar lo independiente, lo pequeño, y no tratar de obligar a esa escritura, porque pues esa escritura a mí no me interesa nada, ¿no? A mí no me interesa, ¿no? Digo, ¿alguien me interesará? Y pues sí, qué bien, y yo no estoy en contra, pues no me voy a meter. Digo, yo me intereso lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y me da cierta lástima, eso sí, me da, como lector, me da cierta lástima, pues que cada vez sea más difícil encontrar escrituras, ¿no? De personas vivas, ¿no? De escritores que realmente estén trabajando con el lenguaje, que estén trabajando con las capas, bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Que trabajaban, pues, estos autores que hemos mencionado. Qué maravilloso que apuestes por las editoriales independientes, me parece genial, porque, bueno, yo también me fui publicada por una editorial independiente, y en las presentaciones a mí me gusta mucho como hacer hincapié de que existe esta especie de estigma de que la literatura de calidad o la escritura de calidad está en, pues, en random house, en, pues, en editoriales grandes, ¿no? Y cuando la gente se acerca a las editoriales independientes, va con esa duda de si va a valer la pena lo que va a comprar o no, ¿no? Y en realidad yo creo que hay varias editoriales independientes, agujero de gusano entre ellas, que precisamente tienen ese cuidado de escoger bien a los autores que van a mostrar, ¿no? Porque, pues, es menos, ¿no? La cantidad de escritos que hay o que les llegan, y se pueden dar ese lujo, ¿no? De ver la calidad de lo que están publicando. Entonces, me da mucho gusto que estés apostando. O sea, tú, un escritor, con tu trayectoria, con tu peso en el mundo de las letras, pues, que estés mirando hacia ese lado de las editoriales independientes, y que de alguna forma también, pues, nos inspira a escritores que vamos emergiendo, a también verlas y también apostar por ellas. Se me hace maravilloso, Mario. Qué bien. Que es todo lo contrario, ¿no? Es que ahí es donde encuentras... Y no sé aquí, es que lo que pasa es que yo siento que en México estamos todos tan dispersos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando acabo de llegar de la Feria del Libro Independiente en La Plata, en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Y sí, de pronto, ahí sí no queda esta duda que tú mencionas, ¿no? O sea, al contrario, los lectores saben que la verdadera escritura está en las editoriales independientes y no en los conglomerados transnacionales, ¿no? Pero son sociedades distintas, ¿no? Y también en Uruguay, ¿no? Que también hay todavía... Existe todo un culto al libro, existe todas las librerías con libreros, ¿no? Con gente que realmente no están vendiendo libros porque les tocó ahí ser vendedores, sino que realmente tienen ese puesto porque son fanáticos de los libros y existe toda esa aura alrededor del libro y alrededor de hacer libros y de cuidar un catálogo, etcétera, ¿no? Entonces eso, justamente, pues ojalá que aquí logremos, ¿no? Porque yo siento que está un poco disperso, ¿no? Por ejemplo, me acabo de enterar que existe la editorial de ustedes. La de Agujero del Gusano, ¿cómo es? Sí, Agujero del Gusano. Agujero del Gusano. Y justamente estuve ayer, la semana pasada, con un editor de... Aquí tengo el libro, pero estoy leyendo también de una editorial de Oaxaca, que también lo que hacen los libros en prensa, ¿no? Con un cuidado, otro, ¿no? Y aparte, y más allá de que sean buenos o malos los catálogos, yo siento que hay detrás de una persona. Eso es importante. ¿No? Que hay una persona, un ser humano, no un funcionario, ¿no? Un ser humano que puede ser tú, no sé, que yo te digo, oye, ¿por qué publicaste esto? ¿Por qué no lo publicaste? ¿Qué pasó aquí? No sé, que yo pueda establecer un vínculo más real, ¿no? Porque el otro entra en una especie de... Pues como entran, pues, las transnacionales, ¿no? En un abstracto, ¿no? Donde lo que vale es el mercado, la venta, el ranking, no sé, etcétera, el premio, no sé, todas esas cosas que, pues, sí, están fuera de mí. Están fuera de lo que a mí me interesa, ¿no? Como lector, básicamente, ¿no? Y este... Y también, que es algo que estoy haciendo, pero no me estoy preguntando, pero te lo voy a contestar, decir, contar, ¿no? Que estoy muy contento. Pues estoy participando en esta campaña que existe de los semilleros creativos, no sé qué pocos lo conocen, ¿no? Que se ha establecido en todo el país, ¿no? En los lugares más violentos, ¿no? Me toca ir a Oaxaca, justamente a Tlaxiaco, ¿no? Que hay un taller de lenguas, ¿no? Con un maestro que habla lenguas, ¿no? Y tratar de ver si por allí igual está, pues, una verdadera escritura, una palabra, ¿no? Que escape, ¿no? A esa estandarización, ¿no? Entonces, sí, hace dos años que estoy viajando mucho por el país, ¿no? Este... Y escuchando lenguas distintas y tratando de acompañar, pues, pues, no tengo nada que enseñar, ¿no? Voy, escucho y conversamos, etcétera, ¿no? Y yo pensé, por ejemplo, en cuanto a las lenguas, ¿no? Que yo decía, pero yo qué voy a decir pues si no sé las lenguas, ¿no? O sea, lamentablemente no. Aparte no puedo saberlas tampoco porque son 80, ¿no? 75 lenguas, ¿no? Y este... Pero sí me doy cuenta, por ejemplo, que cuando ellos mismos traducen al español, tratan de respetar el español de una manera impresionante y, o sea, tan fanática de... Porque el español es como la lengua franca, la lengua seria, por decirlo de alguna forma, la literaria. Y entonces crean textos que no tienen ninguna gracia. Y entonces yo como que los obligo de alguna manera o los invito, ¿no? A que lo traduzcan sin respetar las reglas gramaticales del español. Y de pronto ahí surge lo literario, ¿no? Es muy impresionante. Surge la magia, ese, pues, ese soplo, ¿no? De que no sabes dónde está. Porque, por ejemplo, volviendo a Balser con, no sé, con Jacob von Munden. Pues, ¿dónde está? O sea, sí te está contando de una escuela de sirvientes, pero tampoco ahí está. O sea, es un soplo... ¿Por qué ese libro es una obra maestra? No sabemos. Es un misterio. No, porque si me lo cuentas, pues yo digo, bueno, pues sí que es el Instituto de Meñamenta, ¿no? Que estudian para sirvientes, etcétera. Pero ahí no está el libro, ¿no? Está en ese misterio, ¿no? En ese soplo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que retomar. Ay, qué maravilloso, Mario. Muchas gracias. Pues, para ir cerrando, no sé si te gustaría decirle algo al público que nos está viendo. ¿Algún otra cosa que quieras agregar? Ah, pues no sé. No, nada. Pues porque yo dije que no voy a decir nada. No, que duden, pues, de todo, ¿no? Que duden de cómo se hacen las cosas, que duden de lo que les dicen, que no hagan caso. Pues eso, que desobedezcan. Es un poco desobedecer, ¿no? ¿Para qué? Sí, porque es mentira, pues. Porque lo que le funciona a uno no le funciona al otro. No sé. Y también, incluso, porque yo también estoy poniendo mucho en duda, esa idea de la solitariedad del escritor, de que tiene que ser un personaje solitario, que el nombre del autor, que yo quiero ganarme. No, sino que de alguna manera también se puede hacer las cosas de manera comunitaria, de manera... Que yo ya lo empecé con esta idea de vamos a hacer una novela en conjunto, etcétera. También ejercer esas prácticas, ¿no? Que no hacen daño. ¿Sí me explico? O sea que, y lo que sí también es que nos atrevamos a hacer cosas que pueden parecer absurdas, descabelladas, porque no importa. Porque siempre hay tiempo para rectificar, para volver a corregir, para borrar, para tirar la basura. ¿Sí me explico? O sea, no. Porque siempre queremos como escribir en limpio, ¿no? Entonces, no, no necesariamente. Arriesgamos más, ¿no? Arriesgarse más a cosas que nos pueden parecer hasta absurdas a nosotros mismos como creadores, pero de pronto ahí surge algo, ¿no? No sabemos. Que yo prefiero eso a lo que ya ha conocido, ¿no? Que ya, ya sé qué cosa es y ya me aburrí. Sí. No hay nada más peor género que el aburrido. Estoy de acuerdo. Son válidos menos el aburrido. Estoy de acuerdo totalmente, Mario. Muchas, muchas gracias por tomarte este tiempo de estar con nosotros, de hablar de estos temas tan interesantes con el público que ahorita nos está viendo. Entonces, pues, muchas gracias, Mario, por... No, al contrario, muchas gracias a ustedes por quererme escuchar. Gracias. Disculpen. Que te digan, hay dicho cosas. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que sintonizaron esta emisión de Escafandra Literaria, espacio dedicado a la difusión de la obra y trabajo de escritores contemporáneos. Mi nombre es Samantha Galán y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!